Bueno, continuamos rapidísimo con los temitas Publicidades Cuadritos Juniors Vamos con los temitas señores, hoy para seguir bailando y seguir visitando en esta gran ocasión Investigándonos hasta la linda virgencita de OneNote Continuamos señores, hoy los temitas de Marcos y Arriba Para bailar ya no necesito más los temitas que están sonando en las redes sociales Hoy presentamos por Conducta de Sonido Fantasy Esta noche para ti Vamos a bailar mi tema, se llama El numerito El tema que nos dice La cumbia de hechicería Vamos a bailar ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha? Vamos a saludar a la cenada menos hoy Sonido de la Candelaria Que nos acompaña Oye como dice La gente del Tepec y del Río Iván el Terrible El sonido de la Candelaria presente Ya viene su participación Un poquito más Ya viene su participación Oye que el sabor Ya bebiste de la toma muchacha Tiene achiote con hojita de querer Ya bebiste de la toma muchacha Tiene achiote con hojita de querer Entre las mujeres mi vida Tú serás Entre las mujeres mi vida Tú serás Hechicería 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 Que me da la alegría Hechicería 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 Que me da la alegría Hechicería 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 Isaías Miranda El coqueto de la cumbia El coqueto de la cumbia Mua Mua Eso Sabroso Se llama Ay que que rico Aquí con gente linda Saludito Shemay Hoy presente Deje ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos Es la hechicería que se ha concentrado en ti Es la hechicería que se ha concentrado en ti En ti, en ti Vamos a bailar señores, señores Oye que sabor, la presencia Con la hojita de querer Ya me viste de la toma muchacha La hojita de querer Entre las mujeres, mi vida Así se llama Para mí Entre las mujeres Hechicería Hechicería Que me da la alegría Oye que sabor La presencia de participación Que me da la alegría Ahora Oye, negra, ven acá Yo no soy un brujón Soy un mechicero Ja, 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 ja En fin Ya se va, ya se va, ya se va El mismo cachito que se acaba Se va mi ritmo Se va el show Bueno, señores, damas y caballeros Ahí nada más Es un numerito Continuamos con más de mitad Nosotros seguimos adelante La presencia Oye participación Sonidos, bandos y parámetros ¡Cheers!